Allí fue que por primera vez yo vi un ángel llenando un pote. Yo lo vi allá por primera vez. Yo en ese entonces, yo vi que todo el mundo vecía, que allá los ángeles echaban aceite. Yo dije, yo tengo que ver eso. Pero cuando eso me acuerdo yo, ay Dios mío, cuando yo vi que ella dijo, llegaron los ángeles. ¿Usted viéndolo delante de todos ahí mismo? Sí, todos estábamos ahí, todo, todo el público. Vamos a abogar al señor, vamos a abogar al señor, antes que nos olvidamos. Adelante, vamos a abogar al señor. ¿Cuánto crees que yo soy? Disculpa que le interrumpa, miren el aceite acá, señores. Miren el aceite acá, miren, venga, pase, pase, no se preocupe, pase. Usted, el pastor, la usted quiere entrevistar ahorita. Este fue el que subieron. Ese es el que subieron. Sí, el que subió en allá arriba. El que da vuelta. Este otro frasco también lo vemos en un video. Sí. Pero son clases de aceite diferentes. Son muy diferentes, muy diferentes. Hemos invitado tanta gente. Demasiada gente. Este aceite es mamey. Yo no había visto este aceite. Este aceite rojo. Sí. Este, ese yo lo vi en el video. Este lo suben, lo bajan. Muy rojo, parecido al vino, al aceite y al vino. Es una combinación. Este es como verde. Este parece el de oliva. Este es de oliva. El olor que tenía antes era más fuerte. Guau, pero es fuerte. Es muy fuerte. Es fuerte, ¿verdad? Sí. Es una cosa. Guau. Dios te bendiga. Dios te guarde. Te habla tu hermano y amigo Edgar Jesús. Y una vez más estamos en tu canal, En Realidad TV. Y como de costumbre, yo quiero que usted se suscriba a nuestro canal, que active la campanita, comente, comparta, denle like para que así le sigan llegando las notificaciones de cada uno de nuestro contenido, que están edificando vidas y levantando la fe de aquel que perdió en un momento esa fe tan hermosa en Cristo Jesús. Señores, hoy tengo una persona, una profeta, una mujer de Dios, una pastora que Dios ha usado, está usando, y tiene experiencias muy fuertes, con evidencia, señores, porque en realidad TV es lo que tratamos de hacer, las cosas reales, mostrar las cosas reales. Entonces, todo lo que se va a hablar aquí es con evidencia. Aquí hay evidencia, hay video, todo. Aquí hay prueba de todo lo que se va a hablar. ¿Por qué? Porque hay demasiado testimonio falso en la calle y ya estamos cuidándonos de eso. Por eso tenemos aquí hoy en día a la pastora Marianela de León, la profeta y pastora. Pastora, muchas bendiciones. Dios te bendiga, Edgar. Amén. Gracias por estar aquí con nosotros y por invitarme a tu programa. Amén. De hecho, quiero que sepan también, señores, que estamos en la ciudad de Romana, estamos en la casa de la profeta. ¿Usted no se enoja cuando le llaman profeta? Bueno, gloria a Dios. Yo creo que todo aquel que habla de la palabra es un profeta. Amén, amén. Eso es así. Eso es así. Pastora, hábleme de sus orígenes. ¿Dónde nace la pastora? ¿Sus principios? Bueno, yo nací en Jaina. ¿Usted es de Jaina? De Jaina. Usted es de la parte sur como nosotros, San Cristóbal. Sí, señor, de San Cristóbal. Ah, pero con razón el fuego. Mi familia toda de por allá. Mi iglesia, cuando yo estaba allá, mi pastor es Rafaela Florentino de Estrella. Rafaela. Y la iglesia La Elegida. Allá están todos mis familiares. Yo vine aquí por vía de mi esposo, que es piloto, y lo trasladaron para acá. Entonces, yo también usé el atrevimiento y me vine para acá detrás de él. Claro, claro, porque es de la de su esposo. Pastora, ¿usted nació en el evangelio o usted llegó o se convirtió en algún tiempo? Explíqueme. Bueno, a la edad de los seis años, yo vi unos evangelistas en el patio de nuestra casa que estaban dando una campaña. Dentro de ellos habían americanos y puertorriqueños. Y yo me entusiasmé y yo dije, yo quiero saber qué es lo que ellos hablan cuando ellos estaban hablando en lengua. Y yo decía, yo quiero saber qué es eso, yo quiero saber qué es eso. A tal grado que uno de los evangelistas me tocó. Y cuando me tocó, el Espíritu Santo vino sobre mí. Y yo empecé a danzar en un pedregal. Duré dos horas danzando. Todavía se terminó el servicio y me llevaron a mi casa danzando y hablando en lengua. Sin yo saber qué era nada de esto. Pero ya para ese tiempo, el Espíritu Santo me había tomado. ¡Wow! O sea, ya usted se convirtió en ese, a los seis años de edad. A los seis años. Y luego de ahí. Luego de ahí. El Espíritu vino sobre usted, me dice que la tocó. Y luego de ahí, ¿cómo fue eso? Porque la gente piensa, y yo quiero que la gente preste atención a lo que le voy a decir ahora. La gente piensa que cuando usted se convierte a Cristo, ya todos los problemas se solucionaron. No, todo lo contrario. Cuando mi mamá ve que yo estoy danzando, mi mamá se enoja y piensa que me han hecho algo. Y entonces prohíbe que me vayan a buscar para que yo venga a la iglesia. Es decir, yo fui evangélica en mi casa. Porque hasta entonces mi mamá nunca permitió que yo fuera a la iglesia. Yo iba a la iglesia encondida de ella. Mi mamá salía a trabajar. Y yo me iba por los montes, tras la iglesia. Me estaba media hora en la iglesia, quince minutos. Porque yo sabía la hora que ella llegaba. Y cuando ella llegaba, era como Satanás que se lo decía. Tu hija estaba en la iglesia. Y mi mamá me daba una paliza por eso. Por ir a la iglesia. Por ir a la iglesia. Pero yo entiendo que era el enemigo. Que la había cegado. Pero después de ahí, mi mamá se dio cuenta que Dios estaba conmigo. Y fue de la manera como machistosa. Una vez un perrito que teníamos se murió. Amábamos mucho ese perrito. Y mi papá estaba presente. Y yo le dije, el Dios que yo tengo va a resucitar a mi perro. ¡Wow! Y le puse la mano. Y cuando le puse la mano, el perrito se levantó. Después de ahí, mi papá siempre decía, Marianela tiene una luz. Mi Marianela tiene una luz. Y yo pensaba que la luz que yo tenía era de trabajar santería. Ellos lo que no se imaginaban era que la luz que yo portaba y porto es la luz de Cristo. Amén. Amén. Y luego que llové en eso, ese fue su primer milagro, me imagino. Mi primer milagro. No cualquier milagro. El milagro de la resurrección, no cualquier milagro. Así es. O sea, que Dios empezó a usarla de una manera sobrenatural. Luego de ese milagro, pastora, ¿qué aconteció en la vida de usted cuando fue creciendo en el Evangelio? Bueno, fui adiestrada por mi pastora Rafaela. Ella me ayudó en todo el sentido de la palabra. Ya después que fui una joven de 21 años, oré al Señor para que Dios me diera a mi esposo. Me dio a mi esposo que está por allí. Amén. Gloríase al Señor. Bendecimos la vida del amado. Amén. Inmediatamente nos casamos. Teníamos, creo que dos o tres años de casado, cuando la pastora Rafaela ungió a mi esposo como pastor para mandarle una obra. En esa obra pasamos de todo, pasamos hambre, desnudé. Madre amado. Fue terrible, pero a la vez maravilloso. Porque todo el que va a ser usado por Dios es marcado. Es bueno que usted resalte eso. Sí, es marcado. Nosotros fuimos muy marcados, muy despreciados por la gente. Porque aunque yo era estudiada, y él también, hay algo que le viene a los matrimonios. Es un proceso que nadie entiende por qué. Pero todos los matrimonios pasan por el proceso del hambre, la escasez, la desnudé, y nosotros la pasamos. Tanto así, que mi papá, para que yo no estuviera rodando en la calle, ni él tampoco, nos hizo una casita en su conuco. O sea, que el grado de proceso económico era tan fuerte que ustedes estaban en la calle rodando. Estábamos rodando. Fue muy grande, fue muy grande. Y mi papá era un hombre tan amoroso, de verdad, que Dios lo usó. Y cogió su conuco, que tenía alejado de todo el mundo, y allí nos hizo una casita. Pero como él no era el bañil, la casita que nos hizo no tenía recalzo. Entonces, cuando venía la cañada, se me llevaba la pobre casita, me la torció. Y empezaron, pues, la tabla, podrirse. Es decir, que estábamos dentro, pero todo el que estaba afuera nos veía de adentro. Fue un proceso muy fuerte. Allí yo cocinaba tres piedras en una latica, para los que me ven ahora y piensan que... Que no pasó proceso. No, la pastora nunca pasaba trabajo. De verdad que sí. Allí nos salían culebras muy gordas de este brazo. Me pasaban por los pies, a tal grado que yo quedé como que yo no podía verla ya. Porque si me caía algo debajo de la cama y yo metía en la cama para buscarla, lo primero que agarraba era una culebra. Ah, puede ser grado, porque dormían allá en la casa. Por la casa no fue para ustedes, pastora. Fue para los animales. Ay, gloria a Dios. Era terrible, porque era en una cañada. Era en una cañada, era en una casita sola, en un conuco donde había muchos guándules sembrados, yuca y cosas así. Allí nos tiraron porque no teníamos más posibilidad. Dios lo permitió. Amén. Una, para aprobarlo por el grado de ministerio que Él nos iba a entregar. Así lo pude comprender. Según es tu ministerio, será tu proceso. Sí, sabía que usted está hablando de su proceso, y usted me está hablando. Gloria a Dios. Sí, y yo sé que hay mucha gente ahí que están siendo fuertemente tocadas por su testimonio. Ya que hay gente que no se preguntan, o a veces se cuestionan ellos mismos y cuestionan a Dios. Diciendo, Padre, pero si es verdad que tú me llamaste, ¿por qué me estás metiendo en estos asuntos? Por tu llamado. Así mismo. Continúe, pastora. El llamado contrae todas estas situaciones, pero a la vez de que estuvimos en ese desierto, mi esposo y yo aprendimos a amarnos, aprendimos a compenetrarnos, a tener esa comunión íntima con el Espíritu Santo. Era tan fuerte nuestra comunión, que los días que pasábamos de hambre, lo tomábamos que era como que si fuera un ayuno, nos las pasábamos orando. ¡Wow! Orábamos a las 3 de la mañana, orábamos a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde. Era una secuencia de oración constante y de ayuno. con decirte que para nosotros poder susistir a mis hijos, yo les preparaba 3 biberones de agua de azúcar. ¡Oh, my God! Esa era la comida que ellos tenían, agua de azúcar, porque entonces mi esposo no encontraba trabajo. Y yo le dije a él, no te preocupes, Dios nos va a bendecir. Este es un proceso que se le estamos pasando a Dios, pero te prometo que un día Dios nos va a ver con tanta misericordia que vamos a tener de todo. Y me acuerdo que hasta mis hijos profetizaban. Mi hija, la mayor, Yacel, que es mi milagro, porque fue la que abrió mi vientre, porque yo no podía tener hijos. Yacel profetizó, Dios la usó a la edad de los 3 años y me acuerdo que estábamos, mi esposo y yo, orando y de repente vino el Espíritu Santo a ella, cambió la voz de ella a una voz de adulto, teniendo ella 3 años. ¡Wow! Y agarró a su papá y le dijo, ¡Incate! Y me dijo, no me dijo, mami, como ella solía decirme, me dijo, Marianela, tráeme un vaso de agua. ¡Wow! Yo me asusté, porque nunca había visto tal cosa. Con tanta autoridad, una niña de 3 años. Una niña de 3 años. Mi esposo me mira y me dice que sí, que vaya a buscar el agua. Cuando yo le llevo el vaso de agua, ella coge y unge a mi esposo, le echa el agua, unge a mi esposo, y habló unas palabras que yo no las entendí. Luego que habló esas palabras, fue una oración, pero una oración como en lengua. Luego que termina de orar por él, entonces el Espíritu Santo la suelta y ella me dice, mami, tengo sueño, acuérdame, mami, tengo sueño. Parece que el poder tan grande de Dios. Fue tan fuerte, sí, que la canción. La debilitó. la debilitó. Así es. Pastora, luego de todo ese proceso, porque sabemos que tal vez usted tenía fe de que Dios la iba a bendecir, pero usted, cuando viene a ver también, al ser nueva en el Evangelio, la fe estaba activa, pero, ¿cómo usted se da cuenta que usted tiene ese llamado profético? ¿Cómo usted dice, ya, yo soy profeta, yo te lo sabe, y usted tiene ese llamado, y usted se dio cuenta que ya era profeta? Bueno, a la edad de 13 años, yo tuve una revelación. En esa revelación, se me presentó Jesús en el cielo, y me trajo un regalo. Me dijo, Marianela, abre tus manos, yo abrí mis manos, él puso el regalo en mis manos, y me dijo, con este regalo, que te estoy entregando, vas a levantar muerto, vas a levantar paralítico, los ciegos van a recibir la vista. El señor me dice tantas cosas, pero, a la edad de 13 años, tú no tienes tal conocimiento, como para tú decir. Para darle valor a lo que se te da. Exactamente, para valorar, lo que se te está entregando. Yo inmediatamente, fui donde una tía mía, que se llamaba Chía, y se lo conté a Doña Chía, que era una vidente tremenda. Doña Chía me dijo, Marianela, Dios te va a usar poderosamente. mantente buscando a Dios en ayuno y oración, porque Dios ha puesto un ministerio muy fuerte en tus manos. Desde ahí, empezaron dones a rebelarseme. El señor me daba visión, el señor me mostraba muerte de persona, el señor incluso me mandaba a decir a la persona, prepárate, bueno, que eso era algo que yo le tenía hasta terror, porque cuando me decía, Marianela, dile a fulano que le queda un poco día de vida. Eso era terrible, muy terrible. Yo lloraba, yo lloraba amargamente. Y le decía, señor, yo no quiero esto, señor, porque las personas, cuando yo iba y se lo decía, en verdad morían. Wow. Entonces mi esposo tuvo que pasar también con todo eso conmigo. Y yo amargamente, yo le pedía al señor que yo no quería ese ministerio. Otro era, que el ministerio de la liberación, veía muchos demonios. Los demonios se me presentaban, varón, como ustedes que están aquí conmigo, que están hablando, así lo veía. Veía el demonio de la muerte cuando pasaba, inmediatamente le decía, mi esposo pasó el demonio de la muerte, mataban a alguien, inmediatamente. Eso no era que pasaba, según varón, inmediatamente. Entonces yo empecé a preocuparme, porque yo le dije, señor, este ministerio que tú me has dado, tú me dijiste, que era para salvar vida, no para que vida, se murieran, y se perdieran. Yo necesito que tú hagas algo conmigo. Wow. Mi esposo, una noche, sentimos algo raro en la casa, y yo empecé a reprender, entonces mi esposo me corrigió, me dio vergüenza, me dijo, Marianela, a nuestra casa, no puede entrar ningún diablo, si nosotros somos, dos siervos de Dios. Eso es así. Órale al Señor, que en vez de mostrarte demonios, te muestre ángeles, para que tú veas, quiénes son los que están con nosotros. Dios mío. qué visión tiene ese hombre de Dios. Dios mío. Avergonzada, yo le dije, pues si es así como tú dices, si es verdad que los ángeles están aquí, yo quiero que Dios me lo muestre, porque yo estoy cansada de ver demonios, yo no duermo, tres, cuatro de la mañana, dos de la mañana, la gente buscándome, para que yo fuera, a reprender demonios, a casas, a los pueblos, a la carretera, ya yo estaba cansada, de verdad que te lo digo. Esa noche le dije, acuéstate, porque le voy a pedir al Señor, que me muestre sus ángeles. Amén. Cuando él se durmió, varón, yo no sé, quién me trasladó a mi cama. Lo que sé fue, que me trasladaron, a la cama. Ahí fue cuando escuché, la voz de Dios que me llamó, y me dijo, Marianela, ven que voy a mostrarte, lo que me pediste. Tres veces me llamó esa voz, estruendosa. ¡Wow! Parecía muchas aguas. Bendito sea el Señor. Cuando me paro y le digo, Señor, dime, ¿qué tú quieres que yo vea? Me dijo, mira a tu izquierda. Cuando miré a mi izquierda, veo este personaje, era un ángel, de estatura de doce pies. Nunca había visto, un ángel, un personaje tan grande. Yo me quedé tan asombrada, entonces yo le dije al Señor, ah, Señor, pero, pero si tú no permites que yo lo toque, nadie me va a creer, porque estas cosas son muy fuertes, nadie me va a creer. El Señor me dijo, tócalo. ¿Usted tocó el ángel? Tocó el ángel. Toqué el ángel. ¿Palpable? Palpable. Oh, my God. Cuando yo lo toqué, varón, vino a mí la presencia de Dios tan fuerte, que me subió a tres metros del piso. Yo estaba danzando, no era en el piso, era arriba. Arriba. Entonces, el Señor me dijo, todavía no es nada, voy a poner colirio en tus ojos, para que traspase, las habitaciones de tus hijos, y vea quién está cuidando a tus hijos. Cuando veo este colirio, que me sale un colirio, era azul, un rayo azul, traspasé las paredes, en cada una de las ventanas de mis hijos, habían dos ángeles, vestidos de guerreros, frente a frente. Y yo estaba tan maravillada, y el Señor me dijo, mira alrededor de tu casa. Cuando miro alrededor de mi casa, están los ángeles, hombro con hombro, haciendo un círculo, alrededor de mi casa. ¡Wow! Pero todavía no termina, y me dicen, mira el balcón de tu habitación. Cuando veo en el balcón de mi habitación, veo otro ángel similar al ángel, que estaba de doce pies, que estaba con esa espada también. Pero lo más maravilloso, fue que el ángel que yo vi el primero, tenía una espada tan grande, que él la agarraba de esta forma. Entonces, el manubio era de oro, y era tan grande la espada, varón, que era algo que yo no puedo como explicar bien. Inexplicable. Es inexplicable. Después de ahí, el Señor siguió tratando conmigo, dándome visiones, dándome, me salvó de tantas, de tantas cosas, no libró Dios. Usted hizo, disculpe que le interrumpa, usted hizo, yo escuché que usted vio al ángel Graviel, fake to fake cara a cara. Sí. ¿Puede ver una persona, un ángel y quedar vivo? Bueno, Daniel lo vio, cayó como muerto, pero no murió. Él mismo, los personajes que estaban con Daniel, lo sustentaron. Amén. Entonces, yo creo, que de la forma que se me presentó a mí, en el momento, yo pensé que sí, que yo me iba a morir. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno. ¿Y cómo es el ángel? Porque, le hice esa pregunta, no para refutarla, sino porque hay gente que va a cuestionar eso. Sí, claro. Entonces, como nosotros tenemos evidencia, de todo lo que la pastora está hablando, y se lo vamos a mostrar también, por eso le hice esa pregunta, porque sé que lo van a cuestionar por esa parte. ¿Cuál fue su experiencia? Aunque usted, sin evidencia, se siente la veracidad de lo que usted está hablando. Amén. Y eso es notorio. Pero, ¿cuál fue su experiencia? Queremos escuchar esa parte. ¿Cómo es el ángel Gabriel, que todo el mundo anhela? Wow. Ver esa experiencia. Wow. Nosotros nos habíamos mudado de esta casa. El médico me había mandado a tomar reposo, a un lugar tranquilo, porque el polvo me estaba afectando. Nosotros salimos, nos fuimos a Buenavista Norte. Allí alquilamos una casa muy bonita, y estuvimos allá. Esa casa, al principio cuando entramos, tenía cosas malas. Nosotros empezamos a orar, bueno, todo lo malo se fue. Se fue. Empezamos a reclamar que el cielo se moviera en ese lugar. Gloria a ser el Señor. Empezaron a pasar una serie de sucesos sobrenaturales. No echaban aceite, no se echaban polvo de oro, los ángeles se paseaban, yo lo veía cuando se paseaban, veía la sábana blanca cuando pasaba la vestidura, y le decía a mi esposo y a los muchachos, ¡pasó un ángel! ¡Pasó un ángel! ¡Wow! Ellos se ponían, mi esposo no, porque haya tenido experiencia con ellos también, pero los muchachos se ponían nerviosos, porque son cosas sobrenaturales. No todo el mundo está preparado para ver algo sobrenatural. Eso es así. Eso es serio. Cuando empezaron a suceder todas estas cosas, yo empecé a preocuparme, y yo le dije a mi esposo, ¡papi! Yo estoy preocupada. Me dice, ¿por qué? Digo yo, porque este ministerio que Dios nos ha entregado a nosotros, es un ministerio muy fuerte, y a la vez muy peligroso. Es de mucha bendición, pero la gente va a empezar a juzgarnos, porque la gente cree más en los demonios que en los ángeles. Y es un nivel muy fuerte. Y se lo dije así, y me acuerdo que mi esposo me dijo en ese momento, pero no te preocupes, porque fue Dios que nos lo entregó. Amén. Esa noche teníamos que coger para acá, estábamos tomando todos, la familia entera, cilicio, al igual que la iglesia. Pero esa noche nos tocaba a nosotros, como familia pastoral, estar aquí en la iglesia. Empezamos a cantar, a adorar al Señor. Hicimos oraciones tan fervientes, en el espíritu varón. Gloria sea al Señor. Mi esposo, como estaba cansado, porque tenía que, había venido de trabajar, y tenía que volver a irse a trabajar, me dice, yo me voy a recostar, porque tengo que irme a trabajar temprano. Le digo, acuéstate, pero me quedé recostadita de él, así en el altar. Los muchachos se tiraron al piso. Cuando ellos se duermen, yo apago los bombillos, y yo me quedo adorando en el altar, con mis manos arriba. Eso fue en la iglesia. Aquí, aquí mismo en la iglesia, que queda al lado de acá de la casa. Y yo empiezo a adorar al Señor con la canción, yo te adoraré. Y empecé a talarear esa canción, y a cantarla, y pareciera, que el cielo estaba cantando conmigo, esa adoración. De repente, yo veo este personaje que viene de la puerta principal, pero yo veo que está radiando luz. Está, en palabras que lo podamos entender, está mostrando como chispa de su cuerpo. Como los rayos, como los rayos, muy fuerte, muy fuerte, una presencia muy fuerte. Pero lo veo que viene caminando, con tanta elegancia. A la vez, yo me asusté muchísimo. Yo caigo, y caí con mis pies, con mis piernas abiertas, porque estaba cerca de mi esposo, pero la impresión me hizo caer, las manos se me, se me engurruñan, las bocas se me cierran, mis ojos estaban brotando, de mi cara. Y yo preguntaba, pero ¿quién es él? ¿Quién es él? Dios mío. Porque yo no podía hablar. Pero ¿quién es él? Entonces, había un miedo en mí, pero no un miedo como cuando tú ves un demonio. Terror, no, de terror, no, era como un temor. Era un temor de algo celestial. Y yo me preguntaba, pero ¿quién es? Él se acercó, de cinco, no te sabes, me di mucho los metros, pero sé, que se acercó a mí, como hasta donde está, la cámara. Esa cámara. Cuando yo hice así, que abrí estos ojos así, amado, yo nunca había visto un rostro tan hermoso. Unos ojos que reflejen tanta dulzura. ¡Wow! ¡Qué presencia siento! Parecían dos, eran dos colores de agua que tenía en sus ojos. Era un agua verdosa clara y un agua azul clara. Las dos en sus ojos. Su cabello era como enrolado. Tenía aquí una oreola que le salía. Y un manto blanco sobre su cabeza. ¡Padre, gracias! Tenía este cinto amarrado aquí, color oro. Traía era unas sandalias. Y yo estaba tan impresionada, porque la pregunta mía es, ¿Quién es? ¿Quién es? Dios mío, yo me voy a morir, Señor, si se me acerca más, me va a matar, porque mi cuerpo estaba a punto de explotar. Yo quería que mi esposo despertara. Yo quería darle con el codo a mi esposo, para que despertara. Pero mi esposo, el mismo Dios, lo metió en un sueño muy profundo para poder mostrarme lo que me estaba mostrando. De repente, cuando él me ve así, con esta agonía, entonces, él me señala con el dedo, y me dice, yo soy Graviel, y he sido enviado a ustedes, para que me pregunten todo lo que quieren saber. Yo quería decirle tantas cosas, pero yo no podía, porque mi cuerpo se mantenía inmóvil. De repente, yo veo que él camina tan elegantemente, detrás de la batería que está cerca del altar, y se sube al altar. Y cuando se sube al altar, él se hinca, como se hinca una persona, cuando está delante de un rey, y pone la mano aquí atrás, y hace esto. Y cuando hace esto, sube la mano y empieza a cantar. Y era un canto en lengua, pero era una lengua con sonido celestial. Aleluya. Y él movía, y hacía esta forma, y volví y se inclinaba, y volví y se inclinaba. Y yo decía, Dios mío, yo nunca había visto un ángel adorando, porque el Señor permitió que este cuerpo, la mitad de este cuerpo, se volteara, y yo lo podía ver adorando al Señor, ahí en el altar. Y yo decía, Dios mío, pero qué canción, qué cosa más linda es esta, Señor. Si mi esposo pudiera despertarse, Dios mío. Entonces, cuando él me vio, con tanta insistencia, por mirarle, ahí entonces fue que él empezó a decirme, y me dijo, esto, es, para todo aquel que cree. Amén. Yo le dije, yo dije, Señor, pero, entonces, en ese momento, mi boca, se soltó, y yo le pregunté, ¿por qué, fulano de tal, un joven que yo había orado por él, estaba en mi casa, y yo le profeticé, que Dios lo iba a usar, en lo sobrenatural, tan fuertemente, que así mismo sucedió, y yo le pregunté, al Ángel Graviel, ¿por qué, él, tiene la herencia de los hijos? Esto, es para todo aquel que cree, y él es hijo. Amén. Él también es hijo. Cuando me dijo esto, me dijo cosas de mi familia, ya que no la puedo decir. Mi esposo sí la sabe, y mis hijos, porque al momento que me lo dijo, yo pude, volver en mí, y él se fue. Entonces, yo le conté a ellos, todo lo que él me había dicho, de mi familia. En pocas palabras, Dios mío, habían de mi familia, que tenían que buscar de Dios. Y él me dijo, dile, que amen a Dios. Amén. Que busquen a Dios. Cuando se fue, entonces yo pude, reincorporarme, le di un codazo a mi esposo, le dije, despiértate, despiértate Alberto, despiértate, escribe, escribe, porque a mí se me olvida, escribe todo lo que el ángel me dijo, escríbelo. Entonces, mi esposo, me dijo, habla, que yo lo retengo, dime todo, que yo lo retengo. y empecé a contarle todo lo que había pasado. Él me dijo, guau, Marianela, tú le dijiste al Señor, cuando estábamos en la casa, que tú querías que te explicara por qué, para qué era todo esto. Porque la gente iba a empezar a decir, que estábamos locos, o que era brujería. Amén. Y Dios te trajo la respuesta. La ventaja, la ventaja de, yo estoy quebrantado hace hace rato ya, pero la ventaja de tener, la pareja correcta, es que, si su esposo no estuviera conectado a la misma visión, usted podría, podría ser golpeada en esa parte, porque él iba a cuestionar, lo que usted está diciendo, y el diseño no se iba a dar. Por eso Dios lo que hace, primero que lo mete al desierto, y allá lo prueba a los dos. Dios mío. Yo no vi eso como una prueba económica, sino como una prueba de amor. Voy a pasarle un filtro, a ver si de verdad que ellos están unidos. En ese proceso fueron uno, y Dios le entrega entonces. Sí, varón. Yo vi esa, por eso yo dije que usted me estaba hablando. Sí, varón, fue muy fuerte. Yo le digo a mi esposo, que yo aprendí a amarlo, fue en el desierto. Amén. Yo le dije, porque en medio de que pasamos tanto, varón, casi 12 años, he metido en ese proceso. Cuando yo le digo a la gente, que yo vendía sacos de limones, para podernos mantener, me iba a los montes, a buscar escoba para vender, no me tengo al menos nada, varón. Amén. Se la pasé al Señor, y le doy gracia al Señor por eso. Por eso el Señor un día me dijo, vas a sentar a tu mesa, a todo aquel que encuentre en la calle. Me acuerdo yo. Wow. Que esa vez mi esposo me había regalado todos los trates nuevos, porque ya Dios nos estaba bendiciendo. Y me dijo el Señor, era un 24 de diciembre, me dijo, prepara la mesa. Te voy a decir, ¿cómo la vas a preparar? Búscate una mesa, búscate un Playgirl grande, pónsele a la mesa arriba, búscate muchas sillas plásticas, y ponle un manto blanco. Dile a tu esposo que salga a comprar cajas de manzana y cajas de uva, que compre mucho cerdo y carne, y hazlo tú misma, lo vas a cocinar. Yo le dije, Señor, pero yo, sí, tú misma. Y sal a buscar a todo el que tú encuentres en la calle, que no ha cenado. Varón. Padre amado. Le dije a mi esposo lo que Dios me había dicho, y mi esposo obedeció, y fue, obedeció la voz de Dios, fue a Jumbo, compró cajas de manzana, cajas de uva, pera, compró cerdo, compró, Varón, de todo. De todo. Y yo me fajé en la cocina, cociné toda esa comida, Varón, y arreglé la mesa como el Señor me había mandado. Le dije a mi esposo, pues, falta la otra parte. Es la de salir a buscar a todos aquellos que no tienen donde comer. Me acuerdo que esa noche llené yo a mi casa, ay Dios mío, el que estaba descalzo, el que estaba, el que estaba sucio, todo el mundo. A gozar. Mi casa estaba llena de personas indulgentes, ¿qué se dice verdad? Indulgentes. Ahí estaban sentados, y yo le brindé, y mi esposo se sentó, hicimos una fiesta espiritual, empezamos, y nos reíamos tanto, nos reímos tanto. Ellos decían, pastora, ¿puedo comerme esto? Y yo, es de ustedes, cómanselo, cómanselo. Y me decían, nunca habíamos comido tantas cosas, sí, nunca habíamos comido. wow, Dios mío, fue una, nos sentimos tan agradecidos de Dios. Entonces, fue cuando vino la voz de Dios, y me dijo, ¿sabe por qué, Marianela? Te mandé a que lo hiciera, porque te dije que haga con aquel lo que no hicieron contigo. A mí nunca, nunca me invitaron a mesa de nadie. Nunca. En el proceso. Nunca. Nos tenían como si nosotros éramos nadie. Alejado de la gente. A mi esposo, me lo, me lo criticaban, le decían vago, porque Dios nos metió allí. Cuando Dios te está procesando, Dios no permite que nadie se te acerque, porque que Él no le va a dar la gloria al hombre, la gloria es de Él. Parecía como que nosotros iríamos, porque nadie se quería acercar. muy poca persona iban a auxiliarnos, muy poco. Gloria sea al Señor. De cierto. Y nos metimos en ayuno y oración, varón. Me acuerdo que una noche mi esposo se puso de rodillas, porque habíamos pasado por un desprecio, y mi esposo se puso de rodillas y empezó a gritar en el patio y agarró a la niña y la abrazó y la niña le decía, papi, no llore, papi, no llore, que Dios nos va a bendecir, papi, tú mirás, Dios nos va a bendecir. Y él le dijo, sí, mi niña, Dios nos va a bendecir. Y me dijo, María Anela, me abrazó. Me dijo, María Anela, yo te prometo que Dios nos va a bendecir tanto, pero tanto, María Anela. Wow. Padre, gracias, Dios. Te prometo que Dios nos va a bendecir tanto que no te va a faltar nada, nada te va a faltar porque todo te lo voy a dar. Porque era duro para él verme trabajando. Buscando la comida, buscándolo todo y él sin encontrar trabajo. Se me quebranta. Nadie, nadie comprende esto, nadie, nadie comprende cuando una persona está pasando por esta situación que la mujer para no dejar que a su hombre se le caigan y lo critiquen, coge las riendas. Wow. Me decían de todo y a mí no me importaba. Cuando yo veía que alguien me hablaba de él, era como que me enamoraba más de mi esposo. Y lo defendía. Yo sentía que me salían garras para defender a mi esposo. Y un día le dije a alguien, le dije, si usted no ha dejado al suyo que tiene 40 años y le ha hecho de todo, este me lo dio el Señor. Amén. Y me dio un hombre bueno y santo y no lo voy a dejar por nada ni por nadie. Wow. Y me tranqué tres meses en mi casa con mi muchachito abrazado sin comer. Pero no iba y le pedía a nadie. Todos los días en la iglesia, a las ocho de la mañana estaba yo en el templo con mis hijos ayunando todos los días durante once años y pico, casi doce. todos los días depósitos se llama esto. Depósitos de oración y ayuno. Y salía a las dos de la tarde y cuando salía era buscar azúcar para hacerle un biberón de agua de azúcar. Hoy Dios nos ha dado la victoria. Hoy Dios nos ha dado la victoria. Amén. Amén. Lo creemos. Pastora, una pregunta ¿Puede la brujería matar a un hombre o a una mujer de Dios? Mira, lo mismo brujos saben el poder que carga un hijo de Dios. Pero los descuidos dejan entrar al diablo. Cuando un hombre de Dios está cien por ciento en las cosas de Dios buscando su presencia no hay nada. Le pueden tirar, mire, pueden tirar el infierno y el infierno no podrá con él. Así es. Porque tenemos a Dios con nosotros. Amén. Y una de las cosas que me dijo el Señor fue en una revelación que tuve venía mucho demonio detrás de mí y yo pedí ayuda al cielo y el Señor me dijo Marianela mire lo que vienen detrás de ti son más que lo que están atacándote. Amén. Y cuando yo miré eran legiones de ángeles mucho, mucho, mucho en cantidad exagerada muchos ángeles venían. Entonces yo dije ahora sí aquí se va a pelear. Amén. Entonces yo entiendo que ningún brujo puede matar a un siervo de Dios si el siervo de Dios está conectado con su presencia. Eso así lo creo yo, yo lo creo así pastora. A mí me han llamado brujo, aquí han venido brujo, ellos creen que yo no lo sé. Aquí han venido brujo a la puerta de mi casa, los viernes yo doy un programa de liberación y hay una hechicera que siempre vive llamándome y me acuerdo que ese viernes sentí yo un demonio detrás de mí y el Señor me dijo dile cantando lo que te voy a decir. Wow. Me paré y le dije fulana de tal tú te has metido con una sierva de Dios y no te está dando cuenta que te está metiendo con el mismo Dios. Wow. A nada tengo que temer mi fuerza viene desde el cielo ángeles tengo a mi favor que pelean mis batallas yo me quedaré tranquila a nada tengo que temer mi fuerza viene desde el cielo ángeles tengo a mi favor que pelean mis batallas yo me quedaré tranquila y oye lo que te voy a decir ni demonio ni demoniazo ni demonito todo lo que tú mandes te ataca a ti porque aquí hay ángeles que me cuidan y el Espíritu Santo que está en mí me protege de todo lo que tú me envíes así que desiste de nosotros porque yo conozco un Dios que mata por nosotros eso es así atención los brujos conozco un Dios que mata por nosotros más cuando nosotros le hemos sido fiel usted ha tenido experiencia aparte de esta con brujería no le han estirado brujería ay amado una noche yo te hablé de que mi esposo salió con sus hijos con los dos varones y me dejó la hembra como la hembra estaba enamorada en esos días se encerró disculpe que le interrumpa pastora hay gente que siempre buscan como cualquier cosita para querer hacer un lío cuando la pastora habla de sus hijos está hablando de los hijos de ellos claro de nuestros hijos no tenemos tres hijos que son un milagro porque mi vientre era seco y de padre y madre que se sepa de padre y madre morenito ahí ligado una raza bellísima aleluya y de Dios y de Dios mis tres hijos son cristianos una adoradora aleluya y los otros también son adoradores así que Dios me ha bendecido esa noche este mi hija está hablando con su novio que está en Estados Unidos ya se trancó y yo me quedé sola en la habitación yo tengo un grupo de oraciones que amanezco orando amado y me pongo a orar y siento que viene una malicia y quería cubrirme yo me me espanto y empiezo a reprender y le dije al Señor pero no 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 pero es que esto no puede ser porque tú me has dicho Señor que aquí están en mi casa está rodeada de ángeles como es posible que yo sentí esta malicia yo necesito que me mande los escuadrones de los cielos envíame los escuadrones de los cielos padre viene mi hija y me dice mami acuéstate porque tú te ves cansada yo le dije no no mami ve acuéstate tú que hasta que yo no termine de orar yo no me acuesto varón cuando ella se fue abre la puerta es mi esposo mi esposo entra y me dice ne él me dice así cariño cariñosamente ne ven a acostarte porque tú te ves cansada yo le dije pero ¿y es cuando tú llegaste? bueno me dice ven 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 a acostarte que tú estás muy cansada yo le obedezco me dejo guiar por él a la cama él me acuesta me arregla la almohada me recuesta la cabeza me sube los pies me pone la sábana y se queda a la cabecera mirándome lo que yo no he notado la camisa de mi esposo él es piloto pero yo no no había visto tantas insignias en su camisa representando autoridad rango yo en sí cuando yo le dije papi ¿y a qué hora fue que tú llegaste? porque son las 3 y media me dice hace ratico que yo llegué duérmete duérmete y se queda mirándome yo siento que él va se acuesta en la cama pero no se me pega y mi esposo y yo prácticamente siempre dormimos juntitos pero no se me pegó esa noche bueno pero aún así aún así yo no me lo encontré raro cuando en la mañana yo veo que mi esposo abre la puerta y viene con un poloche de piloto no con la camisa y yo le pregunto papi ¿y para dónde tú vas? y me dice pero ¿y tú estás loca Marianela? ¿y tú no ves que yo estoy llegando ahora mismo? yo me quedé en shock yo le dije no, no, no no relajes conmigo no relajes conmigo ¿tú estás relajando conmigo? pues tú llegaste anoche tú me levantaste del sillón me dijiste Neven que tú estás muy cansada me llevaste a la cama me arreglaste la almohada me acotaste me subiste los pies me pusiste la sábana y luego te quedaste mirándome y yo te pregunté que por qué había llegado esa hora la tarde de la mañana y tú después cogiste y te acostaste a mi lado él me dice pues mira ve qué hombre fue porque no fui yo ay cuando mi esposo me dice así yo me quedo en shock yo estoy así y él también entró como en una en un shock entonces fue que se dio cuenta que era un ángel que había venido esa noche varón esa noche donde en esa misma noche nos pusieron una brujería detrás del templo varón nos pusieron un altar de piedra con gato gallina con una botella con unos líquidos raros adentro santería y un grupo de cosas Dios había mandado a su ángel a guardarme wow oigan esto y yo no yo a veces no entiendo por qué hay tantas personas que teniendo el cielo tan cerca no acuden al cielo amén por qué nosotros teniendo un cielo tan hermoso lleno de ángeles lleno Dios mío a veces estamos envueltos en tantos problemas y no le pedimos al Señor envíanos ángeles que Dios tiene ángeles para guardarnos nuestra entrada y nuestra salida dice la Biblia amén ellos están a nuestro servicio amén varón me llama una muchacha de allá afuera y me dice pastora el Señor me mostró que le estaban echando una brujería vi dos personas rondeando la iglesia y le enterraban cosas en la iglesia varón y cuando fuimos a la iglesia así mismo estaba en la iglesia adentro adentro de la iglesia empezaron a hacer hoyos en el tabernáculo que tenemos empezaron a hoyar y a enterrar muchas cosas y el Señor nos los mostró y nosotros empezamos hicimos una cadena de oración empezamos a estar y a reprender y a dejar sin efecto todo lo que echaron en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y algo me dijo el Señor te he dado tanto poder y autoridad para su gloria que cuando te envían una maldición si tú quieres desviarla puedes hacerlo oh padre amado pero me acordé de Balaam que cuando fueron a querer maldecir el pueblo de Dios en vez de maldecirlo lo bendijo tuvo que bendecirlo entonces yo creo que cada maldición que nos echan a nosotros como ministerio se convierte en bendición no nos puede tocar porque tenemos el abrigo del altísimo el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende y algo que él dijo es que yo no puedo maldecir lo que ya está bendito ya lo que ya está bendecido no hay revocación ninguna padre amado que gloria pastora yo quiero llegar a la parte más importante porque hay evidencia el aceite que frotaban que le llenaban los ángeles los frascos de aceite están los videos por ahí si notas hay muchos como deditos así ¿verdad? muchos deditos como si estuvieran raguñando los puertones mira aquí eso es cuando hay batallas espirituales eso es cuando hay batallas espirituales cuando vienen brujos y echan hechicería y echan cosas lo primero que ellos hacen es que van y nos unen todas las puertas y nos unen a donde nosotros dormimos en nuestra cama Vladimir nos llenan el espantal de la cama de aceite si no está la puerta arriba está ungida eso fue cuando la batalla la noche de la batalla que nos pusieron en el altar de brujería allá atrás aleluya ay papá mi alma te alabo gloria a jesús aleluya cuenta cuéntalo bendito ser señor aleluya la gente la gente hay uno o dos en el país y usted una de ellas amén si hay dos porque yo he visto esas solas cosas así tan sobrenaturales las he visto solamente en usted por eso estamos aquí porque es una realidad entonces explícame de esa experiencia pastora yo veía que los los tarros se movían de un lugar a otro como lo llenaban de hecho el ministro Vladimir me estuvo enseñando clases de aceite que no era un solo así es explíqueme esas experiencias tiene los aceites aquí usted también ellos todavía quedan poquitos porque nosotros ungimos demasiadas personas se pueden mandar a buscar se pueden mandar a buscar si claro que si traiganme los aceites por ahí por favor claro que si puede traer los frascos los frascos también que salen en los videos necesito los frascos que salen en los videos señores esto lo estamos haciendo no por gastancia sino para elevar la fe de muchos hombres y mujeres de Dios que han caído y que tienen fe de que Dios lo va a usar todo 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 yo digo recopilando pastora y déjeme decirle que usted no se me va a ir de aquí de este programa sin usted orar por mí no no si hay algo que yo respeto y Vladimir que me trajo aquí lo sabe es que yo respeto lo manto y ser reconocer cuando un hombre y una mujer es de Dios si yo estoy hace rato quebrantadísimo aquí y yo no voy a perder esa oportunidad no pastora no entonces por eso queremos hacer esto mandamos a buscar el aceite para que usted lo vea los videos se los vamos a entregueme los videos también pastora necesito los videos porque la gente tiene que verlo esto lo va a conocer el mundo el mundo entero lo va a conocer porque porque verdades como estas son las que tenemos que expandir ahí podemos ver cómo y de qué manera los ángeles comienzan a levantar el tarro miren ahí ahí vemos cómo le están dando vuelta como decía la pastora le dimos un zoom para ver un poquito más de cerca los acontecimientos ahí vemos cómo lo están levantando le están dando vuelta mírenlo ahí ahí está en el aire vemos también ojo con esto ojo con esto miren cómo lo traspasa por el techo observen en unos segundos cómo lo traspasa ahí va ahí va ahí va miren 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 eso es algo sobrenatural algo natural no puede pasar así lo traspasó por el techo miren 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 por el techo no sabemos qué está haciendo ahí viene bajando ahí viene bajando ahí viene bajando miren cómo lo traen para abajo al pasito miren lentamente miren lentamente esto es algo sobrenatural señores para los que no creen vuelven y lo suben miren acá vuelven y lo suben para los que no creen señores de verdad usted puede ir allá hay gente en romana ya vive en romana hay gente romana que son testigos de eso muchos testigos de hecho en la parte final vamos a poner esos testimonios de personas que estuvieron ahí físicamente y que vieron esas acciones ahí está el tarro cómo se le está dando vuelta miren cómo se le está dando vuelta señores esto es algo sobrenatural no se despegue de ahí porque todavía falta más queremos mostrar la realidad el ángel graviel cuando se le presentó a usted le dijo esto es para todo aquel que cree y por eso estamos haciendo esto para elevar tu fe esto no es porque la pastora es morena ni porque es de San Cristóbal esto no es porque yo sé no no esto no es porque era bonita para todo aquel que cree entonces por eso queremos hacer esta parte síganme hablando a lo que llegue el aceite pastora de esa experiencia bueno gloria sea el señor la experiencia del aceite la primera vez la primera vez vinieron los pastores Nova son unos pastores que son de San Cristóbal muy amados por nosotros ¿cómo yo consigo esos pastores? porque yo quiero 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 darle seguimiento a esto claro que sí no le voy a dar seguimiento a esto y ojalá me gustaría que tú fueras a su casa y nosotros mismos te llevamos no claro la segunda la vamos a hacer allá sí de verdad que ellos han sido nuestra inspiración porque nosotros íbamos mucho a los retiros que yo tenía allí fue que por primera vez yo vi un ángel llenando un pote ¿ah fue allá que usted vio eso? yo lo vi allá por primera vez yo vi porque yo en ese entonces yo vi que todo el mundo vecía que allá los ángeles echaban aceite yo dije yo tengo que ver eso pues mi esposo y yo cogimos para allá pero cuando eso me acuerdo yo ay Dios mío cuando yo vi que ella dijo llegaron los ángeles que ese pote se abrió solo se le quitó la tapa solo en el altar usted viéndolo delante de todos ahí mismo sí todos estábamos ahí todo todo el público todo estábamos ahí disculpe que le interrumpa pastora miren el aceite acá señores miren el aceite acá miren aceite venga pase pase no se preocupe pase usted el pastora usted quiere entrevistarlo ahorita también este fue ese es uno de los frascos que sale en los videos ese es el que subieron sí el que suben hasta allá arriba el que da vuelta este otro frasco también lo vemos en los videos sí pero son clases de aceite diferentes son muy diferentes muy diferentes hemos invitado tanta gente demasiada gente miren este aceite es mamey yo no había visto este aceite este aceite es rojo sí ese yo lo vi en el video este donde lo suben lo bajan muy rojo parecido al vino al aceite y al vino es una combinación este es como verde este parece parece el de oliva ese de oliva hay otro igual que este claro que sí pero el olor que tenía antes era más fuerte es fuerte es fuerte sí pero antes el olor perfumado sí no cuando comiencen a llena yo vengo a hacer silicio para acá venga pastor venga pastor viene una nueva temporada más fuerte más fuerte viene más fuerte porque ellos están a veces nos unge todos esos puertones hacen letras en los puertones que ustedes lo pueden ver señores miren la letra que están en la puerta miren este es el aceite este es el frasco que sale elevándose que ellos lo suben hasta el techo vuelve y lo baja este otro frasco también sale hay una botella que usted sacó que usted decía que tenía whisky que por eso ellos no la llenaron se la rechazaron y la pusieron en un sí así mismo así mismo fue esa botella las hermanas cuando entraron amados las botellas no la encontraron y de repente vieron las botellas que vienen en el aire vienen en el aire pero no que vienen en el aire que son ángeles que la traen sí sí exacto lo que pasa es que no se ven los ángeles pero la botella va sola exactamente porque es un elemento natural y se pone en el asiento del pastor cuando las muchachas ven eso están temblando pero quieren grabar están grabando a una cogieron y le tiran el celular se lo arrancaron y se lo tiraron otra le dio un corrientazo que soltó y empezó a correr y allá más gente esas que están ahí de testigos queremos también entrevistarlas ojalá que estuvieran aquí y viven cerca hay que darle seguimiento a esto no no es que no pastora es que esto no es común tal vez usted se lo encuentra como un poco usted ha tenido demasiada experiencia pero hay gente ahí que todavía todavía con la evidencia no lo van a creer así es muy fuerte de verdad que hemos vivido momentos extraordinarios apasionado con el señor son demasiadas cosas amado el primer día usted fue al lugar hallando los pastores nova san cristóbal vio eso si entonces cuando vi eso vine lo contamos a todas las personas mi esposo y yo vinimos aquí le contamos a los hermanos de aquí y nos propusimos traerlos cuando lo trajimos estaba la casita todavía no estaba la iglesia sino una iglesia de zinc que habíamos hecho ahí adorábamos a Dios y ellos vinieron la primera noche ya me dice Marianela el señor me está mostrando que hay ángeles que están adornando la iglesia digo yo si mamá el primer día fue eso el primer día la niña de usted le dijo no doña Carmen de nova la que porta también el ministerio bueno esa noche cuando ella me está diciendo los ángeles están adornando la iglesia empezó a temblar la tierra con todos nosotros allá arriba wow eso fue algo mado mire nosotros dijimos que es lo que está pasando aquí ay Dios mío nosotros nos asustamos y ella dijo tranquila son los ángeles de Dios bueno ella se va cuando ella se va varón como a la semana nosotros vemos un charco de algo raro ahí en el piso mi esposo ha dicho Marianela pero manda limpiar ese charco porque alguien se puede caer digo yo bueno pues coja y límpialo otra vez porque ahí está ella volvió y lo limpió volvió el charco y cayó ya cuando fue tres veces que cayó mi esposo y yo nos levantamos cuando mi esposo hacía así y me dice Marianela pero esto es un aceite y está perfumado digo yo ay y de donde cayó ese aceite y estamos buscando por las gavetas digo yo eso fue cualquier fraco que se rompió cuando caímos en sí una sierva que está con nosotros aquí le dice pastora eso no fue que se rompió nada eso es aceite ungido ay varón ay nosotros el Espíritu Santo nos tomó a los tres nos agarramos de la mano empezamos a brincar en el Espíritu eso fue algo extraordinario gloria a Dios cuando subo veo que mi hijo tiene un poloché que yo le compré manchado digo yo muchacho como te manchaste ese poloché mami pero me lo puse ahora mismo cuando yo lo voy a regañar que hago así es el mismo aceite que estaba acá que estaba acá yo llamo a mi esposo y le digo papi que está pasando aquí esto es aceite entonces ahí fue que él me dijo Marianela ese es el aceite que porta doña Carmen bueno ay padre Carmen cuando entró me dijo una palabra me dijo Marianela el señor me dijo que te entregara el ministerio a la semana de ello haberse ido yo estoy dando una campaña evangelística de tres días un congreso de damas yo veo que todas las damas corren para arriba de donde yo estoy varón a tal punto que me estaban asfixiando y yo digo que pasa pero yo estoy en el suelo yo estoy tirada en el suelo y ellas me están untando algo en la cara cuando me dicen pastora pastora mire mire un charco de aceite pastora ay Dios mío ay Dios sán le trajeron aceite y tanto esas mujeres untándose aceite pero no era cualquier charco varón aceite era un tremendo charco de aceite donde yo estaba parada predicando de ahí en adelante fue que yo empecé a entender que Dios quería que yo tuviera ese ministerio pero aún así como yo había rechazado paró paró pasaron siete años siete años cuando mi esposo me dice yo tengo ganas de ir a ver a Carmen digo yo también vámonos para allá nos vamos para allá varón cuando llego allá me dice el esposo de ella me puse un sombrero jugando me dice mira Marianela tú no sabes lo que tú estás haciendo hay un traspaso de ministerio para ti digo yo mire dame el favor ay no eso no es verdad amado trajimos a doña Carmen y a su esposo otra vez para nuestra casa allí fue que pasó cosa grande allí fue que pasó cosa grande Dios mío mamá Carmen cuando estuvo con nosotros esos ángeles se revelaron ella empezó a llamarlo por nombres por nombres varón a los ángeles a los ángeles que no doy esos nombres por aquí para no crear este contienda porque usted sabe que hay gente que crean contienda de cualquier cosa no pero gloria a Dios por ello no lo de no lo de si usted no siente pero gloria a Dios por ello el nombre está aquí están aquí los nombres que de hecho gracias a Dios que me mencionó también este libro señores miren este libro este libro tiene que ver con toda la experiencia que la pastora cosas que todavía no se han dicho en las cámaras que son muy profundas muy fuertes están aquí yo le sugiero que usted compre ese libro esto no es promoción tampoco esto no es por promoción sino porque es real porque es real y por eso lo estoy haciendo usted ve que yo no doy promoción y en mi asunto yo no doy promoción de nada pero aquí hay un asunto que yo sé que esto le va a ser de gran bendición y va a activarlo a mucho ministerio mucho ministerio en gran manera señores el mover de los ángeles aquí está la experiencia completa de cosas que no se han dicho en cámara para el cuidado de muchas mentes débiles sí sí así mismo lo digo porque este mover de ángeles varón esto de aceite todo este derramamiento de aceite la primera vez que lo trajeron aquí a la iglesia primeramente fue en mi casa ellos me llenaron la casa de aceite la casa completa varón de aceite eso estaba ahí abajo y lo hicieron en presencia de todo lo que estábamos habíamos seis personas ese día en la casa y empezaron los vecinos a correr a ver todo ese aceite como estaba regado en la sala pastora disculpe disculpe que la interrumpa porque que yo mientras usted me está hablando yo quiero buscar la veracidad porque que no quiero mente corrompida ahí adentro y que no porque usted tiene el número de alguien que me lo llame aquí ahora mismo en vivo usted se lo ponga la llamada y usted le pregunte oh pero claro llámeme a una persona aquí llámame a Delcy llámame a Delcy no Vladi es que vengo es que vengo con una locura esto no se va a parar usted usted quiere ver experiencia usted va a ver experiencia usted quiere ver realidad usted va a ver realidades que esto es solamente para los que creen y está mi prima Milady que está aquí conmigo hoy tráigame a Milady también ella ella estaba ahí ese día pues con Milady basta con Milady basta tráigame a Milady tráigame a Milady dile a Milady que venga nos volvimos locas nosotros yo soy locos maestro cuando algo es real cuando algo es real pastora yo soy así yo voy a buscar la forma de que eso llegue al mundo amén porque que lo real lo real el diablo es muy astuto y tiene a la gente ahora mismo involucrado en un grupo de asunto diabólico y raro y metido en las redes sociales haciendo nada cristiano pastores haciendo nada perdiendo el tiempo de conexión así mismo y lo más tremendo es varón que yo creo que y lo he visto así que cuando suben algo diabólico todo el mundo empieza a darle o un chisme o un chisme y todo el mundo empieza a pero cuando tú le hablas de estas cosas le buscan la quinta pata al gato que por qué ángeles que por qué a ella que por qué en su iglesia en un día me acuerdo yo que una noche ellos entraron a la iglesia nos llamaron que vinieramos a callar a los hermanos que estaban con una fiesta aquí en la iglesia y yo dije pero a esta hora no hay fiesta en la iglesia sí pastora hay una hay una fiesta disculpe que ya la llamaron ahí pásale 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 a la pastora acá pero voy a pasar a ello ahora venga venga pastora hágale la pregunta Sonia póngaselo acá para que se escuche acá para que se escuche Sonia bendición amada pastora amén estamos en vivo en una entrevista estamos en vivo aquí en una entrevista y nos están preguntando acerca de las experiencias que hemos tenido aquí en el templo con el aceite aleluya bueno bendiciones para todos los que están en vivo y fuera de vivo amén para que pueda decir cuáles de esas experiencias que vivimos aquí que tú también la viviste amén son muchas pero no todas las vamos a contar díganos algo breve para confirmar algo breve para confirmar Sonia ok una sonora de experiencia maravillosa que estuve fue allá en el altar estaba adorando al señor aleluya y estaba con mi cabeza recotada en el altar y cuando el pote del aceite que fue el último que es como un vino rojo que es de la botella redonda me la pusieron detrás de la cabeza y yo no podía mirar porque la presencia era muy fuerte ahí fue cuando yo sentí que el ángel estaba atrás de mí y yo dije wow Dios mío que es lo que está pasando aleluya puedo sentir ahora mismo la presencia de Dios Padre te amo Dios gloria a Dios y yo recuerdo que ese día yo no podía moverme y yo estaba asustada y yo dije Dios mío como llamo el pastor para que venga a pararme de aquí porque no me puedo mover pues cuando logré moverme del altar yo veía cuando arrastraban mi chancleta y mi cartera para al altar porque yo me aparte del altar un poco esa fue una de las experiencias maravillosas que he tenido con los ángeles de Dios Amada cuando usted cuando usted sintió que ese ángel estaba ahí ¿qué usted sintió en ese momento? Sentía una presencia muy fuerte a la vez porque tenía todo engrizado pero podía sentir que alguien estaba detrás de mí ¿de qué color era el frasco que usted me dice? el pote es rojo el pote es cristal pero el aceite es rojo el pote era de cristal ¿verdad? pero el aceite era rojo pero tenía el aceite que ellos se llamaron que es el aceite del vino sí y cuando usted vio eso cuando usted vio eso que usted vio luego usted lo vio vacío y ellos lo llenaron él estaba lleno en el altar porque ya ellos estaban acostumbrados a llenar los potes porque llenaron siete potes yo he sido sentido de dos que ellos llenaban porque una noche ellos estaban echando y una persona que estaba ahí llamó en el grupo puso que los ajedres estaban derramando aceite y llegamos tres personas allá y yo veía cuando el aceite subía estaba por un lugar por la amistad entonces cuando llegamos ellos estaban subiendo el aceite lo terminó de llenar yo fui testigo de verlo cuando yo lo llenaba amén amén amada muchas bendiciones que el eterno le guarde y muchas gracias por esa confirmación tenemos muchos testigos son muchos los testigos no disculpe pastora que lo hice de esa forma lo que pasa es que no es por usted no yo entiendo sino por la veracidad claro que sí de lo que porque quiero proyectar esto el programa de nosotros el canal de nosotros se llama en realidad en realidad te ve realidad realidad no cosa ficticia ni inventada a mí usted no sabe ese número de gente que me escriben para testimonio y yo lo filtro yo no hago soy delicado con esa parte entonces pastora esto es una evidencia esto es una evidencia siete potes llenaron no fue eso fueron siete 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 aceite diferentes o sea que porque este aceite rojo nadie lo ha visto y algo más sorprendente todavía fuimos a la capital a ministrar y se nos olvidó el aceite y llevamos un cuerno vacío y yo le dije a mi esposo ay no trajimos aceite se nos quedó que vamos a hacer y entonces el pastor me dijo pero mira a ver si el cuerno tiene el cuerno no tenía nada lo de esta pelo sacudí nada le metí lo veo nada andábamos con nuestros hijos cuando fuimos al lugar a la administración había más de mil quinientas mujeres dentro esperando la administración y un grupo de mujeres fuera yo estaba preocupada porque yo dije esta gente me llamaron para ver la evidencia del aceite y se nos olvidó que voy a hacer ahora señor pero mi esposo que es un hombre que Dios lo usa poderosamente me dijo no te preocupes que algo Dios va a hacer y estoy con la cabeza bajada orando señor ayúdame que hago dime manda tus ángeles que hagan algo entonces mi esposo le dijo a mi hijo vete al vehículo y tráeme el cuerno que Marianela tenía mostrándome que no tenía aceite que los ángeles acaban de llenarlo padre gracias mi hijo le dijo no no papi ese cuerno está vacío tú no viste que mami ve busca lo que está lleno cuando mi hijo llegó que vio ese cuerno de aceite lleno le quitaron la tapa me embarraron todo mi asiento de aceite y estaba lleno al lado mío donde yo me siento mi hijo tenía los ojos que se le estaban saliendo cuando él vio ese cuerno lleno papi papi llegaron el cuerno papi entonces aleluya alabanza padre gracias Dios mi alma te adora gloria mire ministramos todas esas mujeres ministramos todas esas mujeres le dimos aceite a los pastores que estábamos ahí y el cuerno quedó con aceite oigan esto quedó con aceite y cuando llegamos a la casa no había un chin de aceite nos dieron el aceite del momento eso es algo sorprendente yo le decía a mi esposo papi tú como piloto a ti te van a indagar mucho decía lo de Dios es lo de Dios amén y lo han hecho todavía cosas más sorprendentes y hay más no pastores hay que volver de nuevo no no hay que volver de nuevo hay demasiadas cosas hay que volver de nuevo pastora yo de verdad que estoy sumamente agradecido usted no sabe yo me siento más que honrado y usted me preguntaría no tanto por tenerla usted sino por agarrar el frasco que un ángel agarró amén gloria a Dios yo me siento como no sé si tú alguien se puede conectar con lo que le estoy diciendo pero un ángel tuvo agarrado este frasco y los videos están ahí y yo lo estoy agarrando para mí eso es como un privilegio directamente del cielo entonces pastora yo de verdad que estoy sumamente contento esto va a seguir lo que sí sentía mientras usted hablaba sí sentía que se le va a llenar esto aquí ya estamos acostumbrados varón se le va a llenar más yo veía mucha gente allá afuera sí veía mucha gente allá afuera eso le va a llenar más prepárese gloria a Dios en verdad esos potes están vacíos es porque han venido mucha gente principalmente del extranjero del extranjero ha venido pero tantas personas que a veces son las 3 de la mañana y teníamos la casa llena de extranjeros ministrándolo yo se lo dije a mi esposa estoy agotada yo no puedo más y al otro día venía otro paquete de gente y eso era gente gente mi prima Miledy que fue una de las que más vivió las experiencias porque siempre está conmigo no Miledy le vamos a una mini entrevista ahora para unirla esto ha sido sorprendente y no solamente nosotros la iglesia entera ha vivido esto porque todo el que quedaba de silicio en la iglesia aquí se han levantado hasta niños hay cosas que nosotros no lo subimos a las redes porque usted sabe que si un brujo levanta un pote todo el mundo cree que fue un brujo pero si usted dice que un ángel levantó el pote dicen que no le buscan la pata al gato le buscan la quinta déjame ver que truco de cámara que hay si exactamente una pantalla verde quien es que la está levantando pero no informen yo soy productor yo soy productor y yo sé cuando hay montaje y cuando no yo soy productor pregunté a Vladimir Castro de alto nivel o sea yo lo primero que fue que busqué esto para ver si había un efecto digo no espérate esto es real yo te voy a mandar el video cuando el ángel también entró a la casa de una joven tengo ese video hay tres ángeles que están en cada puerta están en el oído también un ángel en la puerta principal otra en la puerta que está para atrás y otra en la puerta que está para aquí de este lado tres ángeles están cuidando las tres puertas del templo amén atención los brujos atención los brujos y no quieren que te queden trece horas de vida ellos saben que no han podido aquí vino un satanista vestido como cristiano así no se pasa como cristiano un satanista y el señor me mostró toda su vida y le dije tú no eres cristiano tú eres un satanista que fuiste enviado y te va con fulano de Tarahití y tienen una cueva y en esa cueva ustedes hacen conjuro y le dije todo y un ángel tocó a mi esposo y le dijo a mi esposo yo estoy contigo los demonios que él tiene no pudieron entrar al templo y cuando le dije tienes que arrepentirte él cayó como un maco al piso y fue como un maco al altar pidiéndole perdón a Dios pidiéndole perdón a Dios porque ¿sabes qué? que no es solamente por decir los ángeles tenemos al Espíritu santo amén la tercera persona de la Trinidad que es el que está con nosotros el que habita con nosotros nuestra doctrina es el Espíritu Padre, Hijo y Espíritu Santo nosotros no adoramos a los ángeles los ángeles no se adoran así es los ángeles fueron hechos para adorar al Creador ahora nosotros los amamos porque Dios nos los puso como guardianes para cuidarnos para mandarnos mensaje tenemos que amarlo pero la honra y la gloria es de Jehová del Padre ninguno otro se lo merece pastora yo quiero que usted me despida con una oración no una oración común como la que hacen o que estamos acostumbrados a hacer yo quiero porque yo siento que alguien va a ser quebrantado alguien va a ser transformado por una palabra que salga de su corazón desde su interior yo quiero que el escenario entregarle el escenario para que usted despida con esa oración yo quiero que tú me permita llamar a mi esposo claro que sí porque el ministerio no fue solamente a mí que se me entregó claro que sí mire lo que vamos a hacer esto es honra pastora siéntese aquí amado yo me pongo aquí atrás porque cada vez que llenan un frasco a quien Dios se lo muestres a él él me dice el señor dice que compremos un frasco que lo va a llenar e inmediatamente vamos y lo compramos lo llenan entonces gloria a Dios gloria sea al señor Dios también se le ha mostrado le ha mostrado los ángeles a él le ha mostrado un ángel que se llama el ángel águila gloria sea al señor que lo hemos visto en un video también se vio está el espíritu santo como paloma también está Vladimir cuando me hizo una entrevista también lo pudo ver todo esto aleluya tenemos evidencia no queremos convencer queremos que la gente el espíritu santo sea que le hable gloria ahora digo algo por el espíritu se lo voy a decir a todo lo espiritual se disierne con lo espiritual si tú no eres espiritual tú no vas a saber discernir esto y si tú no entiendes pregúntale a Dios en el espíritu que Dios te diga yo sabe algo Dios se le va a mostrar a través de los ángeles a muchas personas amén y esta oración es para que usted pueda experimentar esa experiencia tan poderosa que nosotros hemos experimentado aleluya porque esto no es de Marianela no no es de Beliar no es de la iglesia la novia de Cristo gloria a Dios esto es para todo para todo aquel que cree todo aquel que cree como te dijo el ángel amén así que mi amada vamos a orar amén gloria a Dios y le damos gracias al Señor por Edgar por llegar hasta nuestro hogar y brindarnos esta oportunidad de que el mundo conozca que si hay demonios hay ángeles que vienen y pelean por nosotros amén aleluya aleluya que no estamos solos estamos protegidos hay millares y millares de ángeles que han sido enviados para guardar al pueblo de Dios aleluya y guardar a todo aquel que cree Señor gracias Padre amado gracias Señor te pido que bendiga a Edgar Padre por darnos esta oportunidad de que el mundo pueda conocer Señor que el mundo está protegido por ángeles que tú has enviado Señor como guardianes aleluya gracias ay en el nombre de Jesús de Nazareno Espíritu Santo Espíritu Santo mira que mucha gente muchas personas que en esta hora le ha llegado esta palabra esta experiencia yo sé que tú seguirás mostrándote Señor yo sé que tú lo seguirás siendo Padre porque tú me dijiste Señor que todo aquel que cree va a haber evidencia de tu poder han sucedido milagros Señor gente se ha parado de silla de rueda gente ha sido sanada de cáncer gente ha sido sanada de sida gente ha sido sanada de azúcar gente ha sido niños que han estado en estado vegetal hoy andan corriendo caminando porque esto no es para que lo vean esto es para que crean que el cielo se traslada a la tierra cuando el pueblo de Dios le cree Padre gracias gracias Señor por todo eso que han sido sanados gracias Padre persona libre que el Espíritu Santo la libera gracias Señor en esta hora se aumenta la fe en el nombre de Jesús a ti tú que estás enfermo tú que estás allí en una cama tú que tienes una dificultad tú que has creído que ya no hay solución créele a Dios créele a Dios y al poder de su fuerza aleluya él todo lo puede Dios no se limita Dios no se encasilla Dios no es como el hombre cree Dios es demasiado grande no te pregunte el por qué los ángeles pregúntale al Señor por qué lo enviaste para qué lo enviaste hay algo grande que Dios va a hacer y es que este tiempo las gente se están perdiendo muchos se están perdiendo y Dios se está permitiendo esto y no solamente es en esta iglesia hay en iglesia que ya se ha visto la evidencia de que ángeles han descendido han llevado aceite nosotros hemos sido privilegiados para la gloria de Dios pero han sucedido muchos milagros en esta casa y en la iglesia personas que han venido de otros lugares que han traído el diagnóstico que estaban con cáncer y que ya el Señor los sanó han traído a sus pastores a esta casa a la iglesia para que sepan que esto no es mentira oh gloria sea el Señor cuando el ángel llenó el poto en tu mano pastor lo hizo en presencia de todo lo que estaban amén para que vieran que no era fábula ni que estamos inventando con esto no se puede inventar esto es demasiado sagrado ay santo esto es del cielo Señor y hay una nueva temporada hay una nueva temporada porque los ángeles van a hacer cosas mayores mayores que la que hicieron mayores amén los milagros las señales que se van a manifestar es poderosa aleluya y Dios a estas personas que están mirando y que le están creyendo a Dios aleluya van a tener experiencia con ellos muy fuerte muy poderosa no con demonios con ángeles aleluya Dios tiene algo poderoso extraordinario para esto tiempo para esto tiempo oh gloria a Dios así que creerle a Dios porque solamente creer como te dijo el ángel solamente cree esto es para todo aquel que cree amén bendito sea el Señor bueno mi experiencia que estuve allá en Buenavista Norte verdad fue allá un día antes de que los ángeles derramaran el aceite fue que todos salieron ese día y yo estoy limpiando abajo y cuando la casa era de Don Ibel cuando estoy limpiando siento la puerta que suena y yo me asusté y digo Belial Marianela Tito Yacel lo mencioné a todos y quien está ahí y nadie me contesta digo pero Dios mío pero aquí no hay nadie pero después me acordé que la pastora me decía que los ángeles se estaban moviendo en la casa y yo dije bueno pero son los ángeles que se están moviendo no hubiera tenido todavía esa experiencia luego después hago así y estoy allá con Marianela estábamos allá con la con la señora Carmen de Nova también estábamos allá y fue una experiencia muy bella cuando yo vi ese aceite que los ángeles comenzaron a derramar ese aceite en el hogar de mi hermana Marianela y el pastor Belial ahí fue una emoción tan fuerte sentir algo sobrenatural y eso fue algo que nunca en los años que tengo en el evangelio nunca lo hubiera visto fue una experiencia muy linda y de ahí para acá los ángeles se mueven aquí se mueven aquí aquí en esta casa los ángeles me despiertan cuando yo les digo despiérteme que me tengo que irme temprano los ángeles se me manifiestan me jalan los pies o si no me dan una caricia yo les digo ya son ustedes que están aquí aquí esto es una casa de mucha bendición amén es una casa de mucha bendición he tenido mucha experiencia bella como decía mi hermana pastora ahorita Marianela que ella decía que hay que estar en lo sobrenatural para entender lo natural esto ha sido una experiencia muy grande para nuestro ministerio de verdad que nunca pensábamos que Dios podía hacer esto con nosotros pero no es que somos preferidos no es que somos verdad tal vez mejor que otros pero para la gloria de Dios el Señor se ha dignado y se ha no ha traído este aceite para ministrar hemos ministrado miles de personas muchas personas han sido sanas han sido libres ha aumentado la fe poderosamente porque el aceite no es solamente para que vean que los ángeles han derramado aceite sino que estos ángeles que han venido acá también están para traer la sanidad la sanidad sabemos que a través de Jesucristo por su llaga somos nosotros curados pero muchas personas han sido sanas han sido sanas a través de este aceite los polvos de oro que esos ángeles derraman hemos tenido una experiencia que yo creo que no basta un día para nosotros dar todo lo que estos ángeles han hecho en nuestra congregación Jesús dijo una palabra el testimonio de uno de dos o tres personas es verdadero y pueden contar más de cien personas la experiencia que hemos recibido aquí en la novia de Cristo y yo sé que esto no se va parado yo sé que hay una nueva temporada la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera y yo sé que mucha gente va a recibir verdad sanidad liberación salvación y milagro extraordinario así que estamos verdad contentos por lo que Dios está haciendo amén y somos servidores del Señor y un servidor es para darle a otro verdad ministrar a otro y darle lo que verdaderamente esas personas necesitan gloria al Señor así que mi nombre es Juan Alberto Beliar pastor de la iglesia la novia de Cristo estamos pastoreando la iglesia ya tiene alrededor de 15 años que la que la levantamos una iglesia poderosa hermanos que le creen a Dios y de 25 de ministerio así mismo tenemos 25 años de ministerio empezamos una obra allá en Jaina en el carril de Jaina ya esa obra está bien grande allá en Jaina es decir que Dios nos ha permitido levantar varias obras para la gloria y la honra del Señor la gloria de la gloria